Oh, va solo. Van todos al otro. Pues... ¿Qué hacemos? ¿Lo cubres y luego lo cubro yo? Sí, sí. Lo voy a meter en el hangar de... No traes tampoco. Acércalo a la torre si quieres. Acércalo aquí a la torre. O en un hangar de estos, tío. Acércalo a la torre. ¿Lo cubro yo? ¿Mira tu lotes? ¿Lo vamos trastornando? Qué lento, qué lento, qué lento. Espera, tío. No me va a poner un avión a relación tampoco. ¿Cómo se frena esto? No lo sé. ¿Frenas? No sé cómo se frena, tío. ¿La has frenado ya? Aquí tienes una mini y te das la munición en la mini. Ahora te cuento cómo lo frena. Bajándote, ¿no? Sí. Me he chocado contra un árbol y aprovecho y me he bajado. Vale. Voy a por una mira y cubro. ¿Hay chaleco aquí o algo? No, de hecho tengo un modelo 1. Hay una mini. Hay una DP sin balas. No. Tengo una UCI. Yo ya voy. Me vas a echarle con el casco y nos vamos. Yo necesito una mira aunque sea. ¿Para qué? Ahora se la loteamos al que mateamos. Pero es que... ¿Tú sabes aterrizar eso? Y lo acabo de aterrizar, sí. No pararlo. Aterrizarlo. Lo he aterrizado. Sí, sí, claro que sé. Ahora. Sí, me he chaleco o casco. Casco he visto antes del 1. En torre, creo, de hecho. Aquí tienes una SCAR. Te he preguntado, mamón. Coño, la torre. Yo qué sé. Me ibas ahí. Te he preguntado chaleco y casco y me has dicho tú. No, yo no llevo ni del 1. No, yo llevo uno del 1. Mi casco... Bueno, tengo una aula para ti. Ah, no me hace falta. Me falta una larga. Yo tengo por cuatro. Si quieres ve a dobles y vente para acá. Aquí tienes una E24 que te ha dejado. Ah, veis con la mini, ¿no? Como veas. No, no, no. Me hable a mi E24. ¿Dónde está? En la parte de fábrica me acercaron a la torre. Bueno, vamos a volar. ¿Esto tiene marcha atrás? Tenemos un problema. Esto no tiene marcha atrás. No te preocupes. ¿Cómo se acelera? Claro, es que no tiene tan poco marcha alante. ¿Qué tiene? Sé que la marcha alante es con el shift. La marcha atrás no lo sé. ¿Vas a conducir tú? Venga, sí. Tiene que tener marcha atrás. ¿Cómo? ¿Cómo, Jesús? A ver. Déjame un momento. Ya lo voy a sacar. Ya lo voy a sacar. Eh, no. Vale. Con otro vehículo. Ya está. Es la única opción. Aparece arriba que es la suscripción. ¿Cómo suscribirte con el Prime? Está la suscripción normal y con el Prime. Tú eliges cuando le das a suscribirte. A menos que ya la tenga utilizada en otro canal. Es lo que chido, Jesús. Vale. Vale. Parece que la C frena. Vale, 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 vale. Está bien, está bien. No sé qué has hecho, pero está bien. Está yendo para atrás. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, Jesús. Ahí está. Vámonos, vámonos. Tira adelante. No me jodas, Jesús. Jesús, no me jodas. No, 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 no. Tú gira poco, eh. Vale, vale. Yo veo que gira bien. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? A la derecha. Vale, 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 vale. A QR. Pero gira, no le metas mucha chicha. Gira primero, gira primero. Hay que frenar. Hay que frenar, es que es complicado. Venga, ahora recto, ahora recto. Venga, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, José. Vámonos. Al cielo con él. Vamos, Jesús. Cuidado, Jesús. Hola. ¿Qué haces? Jesús. ¿Puedo conducir yo? Muy bien. Sí. Lo he baneado. Sí, sí, sí. Estaba yendo bien para arriba porque vas para abajo. Tío, que se va a ir el ratón, tío. Pero, ¿cómo se te va el ratón? Que eso no tiene recolje, tú. Joder, tío. Para uno que pillamos, tío. Míralo, José. Me ha dado un tiempo detrás, en serio. Sí, sí. Míralo, que lo está escuchando. Así sí, Gonzá. Muchas gracias por estos dos bellas acos. Venga, burdo, tú puedes. Muchas gracias, tío. Ahora no sé si le estoy dando o no le estoy dando, tío. Esto es una mierda. Se la han cargado. O sea, se la han cargado. No sé si les doy. Vaya cagada, tío. Hubiéramos tenido un combate épico en el aire. Jesús, tío. Lo sé, lo sé, lo sé. Ahora, ¿empezamos otra? No, no, no. Pero tenían dos avinetes y vinían a por otra más, los cabrones. Tienes una por cuatro ahí. En el engargo de la derecha. Detrás. Sí, ¿qué ha pasado, tío? Le estaba... Tiene un punto rojo ahí. Es que tiene los controles del teclado como... Algo así. Como el juego, ¿no? Le das para atrás y va para arriba, ¿sabes? Pero no me hacía caso, tío. Y al final, de pronto, me ha hecho caso del todo. He intentado frenar y ya se me ha descontrolado. Yo espero más de ti, tío. Como es piloto de tanques de existencia, tío. La verdad. Los tanques los conduzco de puta madre, ¿eh? Bueno, esto igual, esto igual. Igual, igual no es. Sigo sin casco, por cierto. Ah, muy bien. Pues no sé si había algún. No hay vehículos, ¿no? Tampoco, ¿no? Sí, hay una moto aquí. Vamos a ver si se rompen los tanques. Se rompen, se rompen. ¿Quieres una empuñadura de pulgar? ¿Una oro? No, quiero un casco. Vale. Pues mira en chapa, a ver si hay. Que debería haber. Hay vendas y Coca-Cola abajo, por si lo quieres coger. Ampliado de aire rápido, ¿quieres? Sí. No es que la hayan sacado. Que le han puesto muchísimo menos sangre. No se ve cuando le das a alguien de lejos. No se ve. El por qué, pues no sé por qué le han hecho. Cosas de bullito. Oh, yeah. Esa mierda. ¿Pero qué coño? No sé ni cuántas son. No la veo coger. Me cago en la puta. Un aplauso enorme para Ebrio y todo el mundo, por favor. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Lanzamiento del código Carranco interno. Muchísimas gracias, Ebrio. Agradecerle a todo el mundo apropiadamente. Me cago en la puta. ¡Madre mía! Sorry, que ha venido a Ebrio. Esa 20 putas suscripciones del frescor. Es riquísima. No voy a venir a contarla. Oh, yeah. Las suscripciones del frescor las ha hecho porque... No, porque ha visto material del bueno al despegarse, ¿verdad? Sí, sí, claramente. Oh, yeah. Madre mía. Muchísimas gracias, tío. De verdad. Oh, yeah. Un tomado. No me ha llamado a empezar todavía con el jueguecito, ¿no? Dame un amplio. Oh, yeah. Pues no, te voy a tener un tránsito. ¿Qué haces? Sí, yo he visto ahí un montón de... ¿Qué está pasando? Tiene un tránsito. Oh, yeah. ¡Corre! ¿Qué pasa? ¡Otra respiración, Jesús! ¡No respires! Oh, yeah. ¡No va a alcanzar! No, no. No hay control, ¿eh? Tira. ¿En qué te basas? Lo siento. ¿En el ano? Oh, yeah. No me palpitas. Cuando hay orco cerca. Versace Lao Tau. Ojo con ese tío. Es Franco... Porque Franco era italiano, ¿no? Oh, yeah. No, no. Era... Era de Ferroc. Oh, yeah. ¿De verdad no había control? Cuando hay enemigos cerca, me vibran. Oh, yeah. No, ya veo. Creo que he visto un airdrop. Oh, yeah. Muy bien, José. Muy bien, José. Oh, yeah. Es un... Hoy, ¿vale? Hoy, haga lo que yo haga. Hoy, no puedes decirme nada. Oh, yeah. No puedes decirme nada. Has roto un avión, Jesús. Tú has robado el primero nada más. Oh, yeah. Bueno, pero yo estaba subiendo en él. No ha sido por problema de conducción. Has roto... Bueno, pero... Era para evitar... Era... José, tú no sabes. Déjame a mí. Me toca. ¿Cómo se hace? Está roto. Joder, la gente es gilipollas. Eh... Mk14. No, WM. WM. Au. Au. Vale. Eh... Mk14. Eh... Groza. Eh... M249. Escopeto. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Jajaja. Jajaja. Estamos vivos, ¿no? Que es lo que importa eso. ¿Ves el aire por alguna parte? Vale. Ahí está. Sí, ahí. Vale, llegamos allí, nos curamos y cogemos el drop. Ya está. Está todo hecho. Está todo hecho. Vale, vale. La piedra, la piedra. La piedra. La piedra. La vida, tío. Es que es muy trambólico todo, tío. No ven nada hoy. El agua. Al agua, pato. Vey. Vey, vey. Vey, vey. Coche al lado, a la derecha. Pues vamos a pata. Me curo. Me meto en el agua. Chulo con el agua. Vale. No viene por detrás, ¿eh? Ahí no lo ve. No, no está buscando. No, no. Un glider. ¿Cómo? Un glider en la orilla. Vale. Venga por el crey, que no te vea, que no te vea. Ahí escopeta, lo pillo, ¿eh? ¿Era tuya la escopeta? Uf, tío. ¿Era mía, no? Eh, sí. No. Viene mucha gente por muchas partes. Eso vuelve. Muchísima gente. Aquí arriba hay peña. Tengo tiros. Al suelo uno. Glider, glider, glider. ¡Oh! La que yo llevo el del glider. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Brutal! ¡Vamos, vamos! ¡Más por delante! Ahí estoy tumbado, ahí estoy tumbado. En los barriles. ¿Qué barriles? ¡Ay, ay, ay! Voy, voy, voy. Muy buena, Jesús. A lootear. ¡Madre mía, qué hostia! Además, creo que ha sido la primera. En la frente. De hecho, ha sido tan bonito que ha pasado por desapercibir que me acabo de cargar en un equipo yo solo. Sí, sí. Es que, ¿sabes? Ha sido... Está muy bien. Muy buena, Jesús. Muy buena. Sí, sí, sí. Me siento muy orgulloso en mi trabajo. Sí, sí. Lo sé. Muchas gracias por el reconocimiento. Me lo siento por opacarte, Jesús, tío. Pero, ¿sabes? No, no, no. Me lo he hecho queriendo, tío. El tío estaba ahí, ¿sabes? Yo he apuntado. Se ha llevado una mocha. No lo veo. José, por favor. No lo veo. Lo he visto. Ahora sale un montón de sangre. Hola. Que depende de la distancia en la que estés. He creado tres mochas. Aquí tiene un chaleco tres arañados. Lo tengo el mismo. He creado tres mochas. No puede ser que le he dado tres mochas. ¿Hay granadas? Sí, no lo sé. No lo sé, José. No lo sé. Ya, se me pregunta difícil. Por favor. Qué poca gobierno. Estoy bajando tensión, tío. Que por cierto, ya sabemos lo que le pasa a alguien al caer de un avioncito, tío. Cuando lo mata. Cuando lo tira. Que muere directo, ¿no? Muere directo. Ciencia puggeril, tío. Vámonos. ¿Dónde está que han matado aquí? No lo sé, eso. Pero necesitas el loot. O sea, en serio. Me quiero curarme y no tengo kit, tío. Hay dos kits arriba que no he cogido, Jesús. No he cogido los kits. No los he visto. No los he visto. No los he visto. Bueno, bueno. Lo necesitaba. Lo necesitaba lo que ha hecho, de verdad. Hay otro avión aquí. No será el del tío que mataba, ¿no? El de que está ahí abajo. Sí, el de que está ahí abajo. El otro se ha dado la vuelta. Aunque a lo mejor funciona. Un montón de aviones. No, no. Ha explotado el motor. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? 100%. Sí. Sí. A ver, como se cierra, vamos al medio del tirón. Aquí, rápido. Cuidado, hay 20 personas con vida. Aquí había... Wuggy Glider. O sea... Wuggy Glider. Cuidado con la casa de la derecha. Estoy bien, estoy bien. ¿Te recojo? Puede ser, no. Cuidado con la casa. Deberían estar pilladas, ¿eh? Seguramente lo estén. Hay un coche, hay un coche. ¿Y qué has hecho? ¿Dónde vas? Estoy lodeando. Nos podemos quedar aquí arriba, ¿eh? Aquí podemos quedar nuestra colina, no hay nadie. ¿La colina de la patata? De la purguesa. Me gusta más potato... Potato Hill. Estoy jugando un juego, tío, y seleccionan los gráficos. Alto, ultra, y el más bajo es patata, tío. ¿Cómo no me he enterado? Tengo cinco patatas. Estoy jugando un juego, y al seleccionar los gráficos... El más alto es ultra, y el más bajo es patata. ¿Potaito? ¡Potaito! ¿Cómo estamos? Vale, estamos bien. Bien, bien, bien. No tengo reuma, bien. El reuma es joder, ¿eh? Sí, quien lo tenga tiene que estar puteado. Sí, la verdad que sí. Yo no lo tengo. Todavía. Pero si tienes sida. Sí, sí. Háblame. Háblame, eso. No me hablas, tío. Hola. Ah, vale. Recuerda que estamos contra el 4, ¿eh? Recuerda que somos toporos. Lo somos, lo somos. Venimos de quedar segundos, ¿eh? Avioncito, avioncito. Ese tío no sabe de dónde viene. No lo sabe. Está viniendo para acá, pero no lo sabe todavía. No, no está el avioncito. Aquí. Déjalo que venga, déjalo que venga. Sí, sí, estoy en ello. Viene, ¿no? Se va. Se va. Se va. Ahora vendrá. Desapareció. Pero si eso no tiene gasolina, tío. Asterrizando, ¿no? Sí, asterrizado. Es que eso no tiene gasolina. Es que un viajecito ya no tiene. ¿Pasos? Cuida aquí. Cuida aquí, por si acaso. No, no, no. No es posible. Nadie osaría al usar la colonia de la patata. No es posible. De esa manera. ¿Quién dice eso? Pero es no posible, tío. No lo sé. ¿Genji? Puede ser. No. ¿Genji? No, Genji dice... Necesito curación. No sé quién dice. No es posible. No es posible. ¿Quién dice eso? No lo sé. Ah, vale. De un... De un dios de... ¿De un dios de qué? Smite. Ah. Viene a plane. Snake in a plane. Se cierra. Seguimos bien. Quédate. Quédate. Yo... Bien. Uf. Venga. 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 Vamos. Venga. 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 Pero bueno. Pero bueno. Vaya... ¿No? No tengo gasolina. No tengo gasolina. Me vas a tener que recoger. Voy a por el coche. Voy a por el coche. Está aquí. Dos crates, ¿eh? Está explotado. Es un dios de recogida. Dios, José. ¿De verdad? Ah, no, no, no. Llegas aquí, tío. ¿Cuál vamos? ¿Derecha o izquierda? Cubre, ¿eh? No, no. Bueno, no sé. Le voy con un coche, pero... Hay tiros a la izquierda, ¿eh? Partido en todas partes. Para el motor, para el motor. Para el motor, para el motor. No lo que hacemos ni de coña, ¿verdad? Es que me se me ha caído. No, no, olvídate. Hay dos parties. Comenta matar. Hay dos parties, Jesús. ¿Pero vamos? Sí, sí, pero... Con tranquilidad. Primero las dos parties. Me abriendo hacia el drop. ¿Vienes conmigo? De la derecha. Vamos, vamos, amigo. De la izquierda no hay nadie, ¿vale? También está limpio. Dave, muchísimas gracias. Un aplauso para Dave. Todo el mundo, por favor. Bienvenido tanto. Venga, venga, que van a llegar de la izquierda. Te cubro, ¿vale? Oh, oh. Tranqui, tranqui. Viene el buggy. Los veo. Me abro, me abro. Viene el buggy, ¿eh? El buggy se va. ¿Aloté allá? Sí, yo voy a doble M. ¿Te has dejado el chaleco? No lo sé. Sí. Lo mataron, mierda. Vamos a esperar en zona. El otro crey nada, ¿no? No, no, no. Entonces son... Oh, yeah. Y que hay con 20 besos de agua. También un aplauso para aquí. Todo el mundo, por favor. Muchas, muchas gracias a todos. Vamos a mirar el crío, aunque sea, tío. Lo van a lootear. Que sí que lo van a lootear. Es su, ya lo han looteado. Vente. Vamos a zona y esperamos. Es su 20. Entiendo. Lo matamos ahora en zona y ya está, tío. Nos traen el loot. Sí, sí. Un buen punto de vista. Cúbreme que subo, anda. Tiene que estar viniendo, pero no veo dónde, ¿eh? No soy un frágil ahora mismo. ¿Tú ves dónde? Yo no veo dónde. ¿En qué está viniendo? ¿Se habrán matado, tío? Yo creo que no. Bueno, esta se aguanta un poco, ¿eh? Viene, 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 viene. ¿Dónde? Marca, marca. No lo veo. Deja que entre zona. Deja que entre zona. Lo siento. Estoy río. Otro a la derecha. Si me marca, no lo veo. Pero bueno. Va con un ghillie. ¿Ha entrado ya en zona o...? No, no, está fuera, está fuera. Está entre los árboles ahí, en mi marca. Atento a la fit. Zona de juego, Dere. Pero todavía no he muerto las cuantas del kill. Ahora sí. Me ha dado el kill, me ha dado el kill. Pero no por... Me disparan. MK14 desde dentro de zona. Cuidado. Viene, viene. Deja lo que entre, deja lo que entre. Que quiero es la MK. Ya, ya va a entrar. Lo que es este juego, ¿eh? Tiene su risita, ¿eh? Pobrecito las dos que se ha llevado. ¡Que viva MK! Muchas gracias por esos invitacos. Creo que no me maten. No creo. Creo que están todos por el 285. Hay un... Igual que eres venido por un silencio de DMR. Ya tengo. Una mira más larga que una por cuatro me vendría genial. Tiro esto, que no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. Mira más larga que una por cuatro. Una por cuatro más larga. Y una por seis. Vale. La pillo. Vale. ¿Qué más pillo? No tiene complementos, tío. No tiene complementos. Siete segundos, yo. Ya voy, ya voy. ¿Sabéis si alguien ha conseguido ya matar a alguien en el avión? No desde el avión. En el avión. Porque creo que he sido el primero. Yo no he visto clips, desde luego. Que dan cinco. Dos partes. Aquí estamos de puta madre. No tengamos nadie a la derecha y detrás, que creo que no. En la cúpula tiene que haber alguien, yo creo. En la cúpula o en las casas de aquí abajo. O en el pantano. ¿Un swamp? Tu mujer, que lo quiere, tu mujer. Hostia, vale, que me había desorientado. ¿Ya son aquí en el borde este? No parece que haya nadie. Creo que ya estás haciendo amigos. Tenemos que meternos en las casas. Vamos. O ir a las paja. O ir a las paja, se me da muy bien. Muchos años de práctica, eh. Yo creo que en las casas hay alguien. Yo también. No tenemos como para revivirle. Esa ve uno. ¿Te vas a meter en la casa? Sí, sí, vente. Tengo uno. Cuidado el camino. Tengo dos. Sí, le hago. No te hago nada. Cruceo. Muerto. Vamos a la otra casa, rápido. Estoy curándome. No vas a la vida, pero del susto. No, 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 no. Está en el murido. Sí, qué frescor, ¿no? Se ha llevado otra. Cuidado, loco. Creo que salta el muro, eh. Ya está. Muy buena. Pues nada. GG. Bueno, bueno. Quito. A ver si ahora podemos volar, ¿no? Duelo contra el cuadro, eh. ¿Quién lo diría? Hemos ganado. Tiene bien volar, sí. Tiene bien volar. No olvides dejar un like enorme si te ha gustado. Y comparte. Que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo.